En todas las sociedades tiene que funcionar un principio de igualdad, aunque sea mentira, de hecho casi siempre es mentira. Platón tomando notas llamó a su explicación de las desigualdades en la Grecia de su época la gran mentira. Decía que era verdad que había gobernantes, soldados, campesinos, pero que todos eran hijos de la misma madre tierra y era ella la que había dispuesto esas diferencias. Las sociedades hasta hace bien poco estaban regidas en muchos lugares del planeta por reyes y por sus comendadores, claro, pero incluso estos tenían obligaciones, como bien nos recuerda el Fuenteovejuna de López de Vega, que hace justicia sobre alguien que se olvidó de este hecho nuclear de cualquier sociedad. De hecho, el rey es la referencia que debe mantener unida a la colectividad, ¿cómo? Pues reflejándose en el liderazgo. Por eso el rey no puede hacer del capricho la clave de su reinado, porque de lo contrario, más temprano que tarde será depuesto. La idea de honor se ha hecho cargo durante mucho tiempo de estas tareas. Ninguna sociedad se mantiene sin una idea de justicia, y la idea de justicia se basa en que hay asuntos que están repartidos de la misma manera entre el grueso de una comunidad. En nuestras sociedades, la Constitución es la que establece las reglas básicas de la convivencia. El artículo 14, tan importante, dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Y dice eso porque ese artículo se sostiene sobre algo previo. Igual que toda nuestra democracia, se sostiene sobre el principio de que todos los que vivimos aquí, todos, somos sujetos de la misma dignidad. Ganemos lo que ganemos, ocupemos el lugar social que ocupemos. En los momentos difíciles, estos principios, que son el cemento de nuestras sociedades, es donde se ven realmente desafiados. Y es también ahí donde se demuestra la fibra moral de una sociedad. Claro que en los terremotos, en los tsunamis, en las guerras, en las crisis, en las pandemias, hay sinvergüenzas. Esos pescadores en Río Revuelto. Pero también es donde se ven las explosiones de solidaridad. Esa gente en los terremotos ayudando para sacar a las víctimas. Esa gente ayudando con mantas. Esa gente ayudando con lo que tiene en esos momentos de dificultades. Ayer supimos que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Murcia se saltó los protocolos de vacunación y se hizo vacunar contra la COVID-19. Esos protocolos nos los hemos dado los europeos y son el cemento que permite que la unión no se disuelva. Las vacunas no llegan antes a los ricos, a los poderosos, a los influyentes, a unos países que a otros. Llega antes a quienes antes lo necesitan, porque de lo contrario tienen más riesgo de morir. Es la actualización del contrato social de una sociedad democrática, fraterna e inteligente. Y es inteligente porque eso es lo que garantiza su durabilidad. Pero resulta que el consejero del Partido Popular, desde el egoísmo y la trapacería, se ha vacunado. Y no solamente él, sino también su mujer y todo su entorno. ¿Por qué? Pues seguramente porque eran los que le podían decir, oye, oye, que si tú lo haces, yo también. De manera que les ha podrido en esa cadena de deslealtad social. El consejero Manuel Villegas, además de un sinvergüenza y un trapacero, ha tenido la virtud de sacar el bicho a todos esos que se han vacunado. Que cierto, lo llevaban dentro, pero él lo ha activado. Al igual que todos esos alcaldes y concejales de otros partidos que han hecho lo mismo, el PSOE de Junts per Cataluña. Difícil podrán explicar, por ejemplo en Alemania, o en Holanda, o en Italia, o en Polonia, por qué allí no vacunan a determinadas personas. Cuando sepan que es que en España hay cargos políticos que se saltan en el acuerdo de vacunación. Y se han colado. Hay un elemento importante. Es que si ese consejero no ha dimitido, es porque es bastante probable que sus jefes políticos hayan hecho lo mismo que él. A la altura del consejero de salud murciano, Manuel Villegas, y de los demás cargos políticos que también se han vacunado, están los influencers. Estos que se han ido a Andorra en mitad de la pandemia más grave que ha sufrido de España desde hace un siglo, para no colaborar en nuestro país en la salida de la crisis. Todos los jóvenes que le siguen deberían cortar con ellos de raíz por insolidarios y por sembradores de odio, y porque con esa decisión han decidido que sus seguidores, sus followers, son unos imbéciles que no piensan en sus propios intereses. Porque su mensaje egoísta es un mensaje de odio contra toda la sociedad, incluidos sus followers. Esos grandes comunicadores, con la ayuda de los políticos que están en contra de lo público, son los que están detrás de que el abuelo y la abuela de sus seguidores no tengan un respirador, se mueran de asco en una residencia mal atendidos, no llegan a fin de mes por su exigua pensión o les cobren parte de las medicinas por la quiebra de la seguridad social. Gente con tan poca empatía no merecen estar ni en la política ni tener influencia sobre nadie. No solo porque son basura moral, sino porque ponen en peligro el frágil equilibrio social, aún más en momentos de crisis. Su tarea sobre el cemento de la sociedad es la misma que la de los terroristas, aunque no es a su intención que buscan fragmentar los lazos comunes. Decir en español que te vas de España porque no quieres pagar impuestos aquí, o que no dimites como consejero de sanidad pese a que te has vacunado solamente porque eres un egoísta de mierda, es trabajar para los mismos objetivos que los que lanzan un camión contra los que pasean o los que ponen bombas en los trenes. En las sociedades decentes a esta gentuza se les expulsa de la sociedad a ver si aprenden, que se vayan a vivir con su dinero y su egoísmo a una maldita isla desierta, porque son gente que dinamitan, que vivir en sociedad merezca la pena y nos convierten a todos en lobos desconfiando los unos de los otros. Y a eso esta gentuza no tiene derecho. Bienvenidas a la frontera desobedientes. Gracias. Gracias. Gracias.